1,2,3 Estamos a punto de grabar el video Yo soy Belinda, estoy con Pitbull Y estamos felices y va a quedar increíbles A mi me encanta Como ella dice Pitbull Ella dice Pitbull Dile otra vez, dile otra vez Pitbull Ya tu sabes, eso no van para ningún lado porque el video viene por ahí Fíjate tu que tengo el chicle en la mano para hablar con ustedes Y creía que... I'm sorry guys Egoísta, get ready and we gon' make it happen Estamos hablando en bilingual Si no entienden inglés, tienen que ver los subtitles Y si no entienden español, tienen que ver los subtitles Jaja Dale